Vamos a dar paso posteriormente al desfile militar propiamente ante el balcón central de Palacio Nacional. Un desfile militar que se viene preparando con mucho tiempo atrás, es decir, un año. Desde un año atrás se prepara el desfile militar del año siguiente. Han permanecido tanto los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, como de la Guardia Nacional, como del Ejército y la Fuerza Aérea, desde muy tempranas horas ahí en las calles aledañas del Zócalo de la Ciudad de México, en Pino Suárez, por ejemplo, esperando este momento, que es un momento muy emotivo para todos, ver, presenciar este desfile militar. Y tengo entendido que la preparación para el desfile, y se han dado ensayos, ¿verdad?, ahí en campo militar y también en la Secretaría de Marina. Sí, todo el tiempo nos encontramos adiestrando para realizar esta actividad para el desfile. Nos preparamos de una manera permanente, pero en sí nos concentramos el 1 de agosto en el campo militar número uno, ya para que en forma conjunta pudiéramos estar ensayando este tipo de actividades. Sí, y por parte también de la Secretaría de Marina Armada de México, ¿se da esta preparación, verdad?, para este tipo de exhibición. Así es, sector. Tenemos un entrenamiento permanente, un acondicionamiento físico, que eso contribuye para facilitar este tipo de desfile, que requiere una gran condición física, una destreza, habilidades, pues para dar lo mejor como fuerzas armadas para que nuestro México disfrute este magno evento. Magno evento que inicia en estos momentos, bueno, con esta exhibición desde los helicópteros de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea y también de la Secretaría de Marina, y un desfile que va a comenzar también ya en tierra, frente a Palacio Nacional desde el Zócalo, pero que se va a extender por todo Paseo de la Reforma hasta el campo militar Marte, sobre todo quienes nos ven en este momento a través de Grupo Imagen en todo el país, pues y viven aquí en la Ciudad de México, pueden darse un tiempo para quizá llegar a un punto de Paseo de la Reforma, presenciar y, ¿por qué no?, también convivir con los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina Armada de México, porque se da también, a veces en estos momentos, ahí en los cruces de Paseo de la Reforma, este momento en que, bueno, hay pequeñines que quieren tomarse la fotografía con el integrante de la Marina, con el soldado, con el uniformado de la Guardia Nacional, porque, pues, ¿quién no quiere, verdad?, estar presente ahí con quienes representan la fuerza, la fortaleza, la seguridad de este país, que son los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Como lo mencionas, estamos esperando específicamente este momento de acercamiento con nuestro pueblo mexicano para mostrarles todas las capacidades que contamos como Fuerzas Armadas, como integrantes que trabajamos en coordinación y, pues, demostrar que siempre estamos al servicio de ellos y nos da muchísimo orgullo estar sirviendo en casos, zonas de desastre, cuando requiere a la población de nuestra atención. Y como dice el presidente, nuestras Fuerzas Armadas es pueblo uniformado. Hay que recordar que tanto el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen un origen desde la Revolución Mexicana, es decir, forman parte de aquellos que lucharon por una igualdad, por una justicia en nuestro país y son quienes están hoy al frente y forman parte de nuestras Fuerzas Armadas, destacadamente hoy con la integración y, por supuesto, la bienvenida de la Guardia Nacional. Así es, nos da un enorme orgullo formar parte de la Guardia Nacional y encabezar este desfile. También te comento que ahí están para que los pequeñines y las familias vayan a tomarse fotos, nos conozcan mejor, se tomen fotos arriba de los vehículos y puedan probarse incluso nuestro equipo que utilizamos, claro, exceptuando el armamento. Sí, claro, por supuesto, pero esto es muy importante. A mí me ha tocado también presenciar exposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, una especie como de feria de la Sedena, ahí en Buenavista, donde está la estación de trenes de Buenavista. Y también se da esta convivencia de los uniformados con los pequeños, se les muestra el equipamiento que utilizan, pueden subirse incluso a las unidades. Esto se realiza también periódicamente todos los años por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, es lo que nosotros y toda la población ya lo conoce como la Gran Fuerza de México. Ha tenido bastante éxito, ha sido aceptada por toda la ciudadanía mexicana, donde le mostramos todo el equipo que contamos, el adiestramiento con el que contamos también, y donde estamos comentando que los pequeñines pueden hacer uso de este equipo, incluso puedan realizar actividades que nosotros estamos realizando en esta Gran Fuerza de México. Sí, por supuesto, siempre con la supervisión de nuestros militares, pero también es muy importante esta convivencia entre la ciudadanía, entre los civiles y los militares, porque finalmente todos integramos este gran país que es México, y que hoy celebra, por supuesto, el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia.